¿Cómo se llama el equipo de concursantes de PUM? Formado por Oscar, M.A., Manolo y Victoria. Los... ¡Ay, madre! Los... ¿Bastardos? No. Los monstruos. Los... Diez. Los... ¿Corsarios? Los... Teresa, ¿qué hay que pasar? ¿Tienes que pasar? ¿Aida? Prueba cosas. Los... No, mosqueteros, no. No, mos... Co... Los, 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 los... Mostre... No, mostre... Los tríos, los tríos, pues... Todo bueno, era todo bueno, ¿eh? Los bastardos, los monstruos. ¿Eh? Todo guay, todo guay. Los mostrencos, los mostrencos. Más de 200 programas llevan en PUM, estamos hablando de Los Dispersos. Los Dispersos. Los Dispersos. Dispersa está yo. Dispersa vosotras, ¿eh? Bueno. Ay, ya no ha podido ser con la cabeza en los pies. ¡Ay, me voy! Sí que estaba despistada, ¿sí? Sí que estaba dispersa. Estaba dispersa. Ay, no, me puedo muy nerviosa. No, pero pues... Indútanme, que ya es el segundo programa. ¿Qué, qué, qué? Y he estado esperando aquí todo el día que me indultes, tío. Ah, claro, hagámoslo rápido, venga, hagámoslo rápido, que te veo que vas a sufrir. Venga. Entonces, cuéntame. No. México, o sea, has estado, tú has estado ya, claro. Sí, sí. ¿Eh? Y qué bien se come, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah!